Buen día, alumnos de Taller de Contabilidad y Revisoría Fiscal. Bien, desde que empezamos hasta ahora que se terminó el primer corte, nosotros habíamos hecho un resumen acerca de todo lo que eran las causaciones, las revisorías y más que todo un resumen hacia atrás de nuestra teoría contable. Bien, empezó el segundo corte, entonces ya vamos a arrancar con el tema de Revisoría Fiscal. Nuestro tema de Revisoría Fiscal, vamos a ver los siguientes temas. Escuelas de Control de Organizacional. ¿Qué vamos a ver dentro de este tema de las escuelas? Hay dos principales escuelas que son las que nos van a dar las bases teóricas de lo que es, cómo fue y cómo se fundamentó la Revisoría Fiscal en la Contabilidad. ¿Cuáles son? Vamos a ver la Escuela Latina en la cual se ve el control en las relaciones del vasallaje. Posteriormente, vamos a ver la Escuela Anglosajona. Dentro de nuestra Escuela Anglosajona, el modelo clásico y el modelo neoclásico. Finalmente, vamos a ver todo lo que es las bases de una Revisoría Fiscal. ¿Cuáles son? Dentro de las normas generales y principios de la auditoría, es el que nos va a ayudar a identificar cómo y cuándo y en qué momento estamos llevando una Revisoría Fiscal. Qué normas debemos tener, bajo qué principios debemos estar basados. Bien, y lo último, ¿cuáles son los organismos relacionados con la profesión del contador? Acerca desde nuestra Revisoría Fiscal. Bien, les quiero dar con mucho gusto la bienvenida a nuestro nuevo tema, Revisoría Fiscal. Espero que por favor estudien mucho durante el corte y podamos sacar con éxito esta sesión.